Música Continuamos en la ciudad de Fulgencio Llegros, departamento de Cazapá, donde dialogamos con uno de los referentes de la comunidad. Buen día, antes que nada, yo soy el profesor Lorenzo Ramón C.F. Ortigosa, miembro del Centro Cultural Comunitario de Fulgencio Llegros, que suelen caminar anualmente lo que es el programa del Festival de Licor y aparte otros eventos también que se suelen desarrollar promoviendo lo que es la cultura de nuestra ciudad. Normalmente suelo participar en los eventos a nivel cultural, en este caso lo que más eco tiene nuestra ciudad es el Festival de Licor, que se hace anualmente en el mes de septiembre o bien octubre, dependiendo también del ciclo hidrológico, ya que suelen tener marcadas lluvias en esa época, entonces no tenemos una fecha estable, pero siempre tratamos de promocionar a tiempo para que la gente acuda masivamente a nuestra ciudad. Actualmente me desempeño también como instructor de guitarra, tenemos una escuela de guitarra que cuenta con aproximadamente 40 alumnos, promoviendo lo que es la cultura, trabajando también con las cualidades de los chicos, de los niños y adolescentes para que puedan también tener tiempo para cosas positivas, para que puedan desarrollarse plenamente e integralmente, que es siempre la cultura, lo que es el arte, le ayuda a despertar a ellos también ciertos intereses. Hay apertura de parte de los jóvenes, siempre demuestran interés y tenemos valores que vamos constantemente rescatando de la masa grande que va estudiando. Siempre hay alumnos que se van destacando, que aparte cuando culminan lo que es la etapa del bachillerato, tienen la necesidad de migrar a otros puntos, ya les sirve también como una base para que puedan compartir e integrarse con las demás personas en otros puntos. O sea que la música realmente abre caminos y ayuda también para que el compartir sea mucho más armónico. En realidad cada quien desarrolla su potencial, de acuerdo también a las oportunidades y al interés que va demostrando, y realmente lo que tenemos son aficionados y también algunos que conjuntamente con la escuela del Conservatorio de Sonido de la Tierra, también que solemos compartir alumnos, suelen destacarse e inclusive hay algunos que están ya con algunas becas en la capital del país, en este caso también ofreciendo lo que es el conocimiento que ha adquirido acá a nivel de las escuelas. Agradecemos la presencia del programa, en este caso Descubriendo el País, que recorre, como bien el nombre lo dice, distintos puntos de nuestro querido Paraguay, y así también a la producción, en la persona de la señora Blanca Marín, también por visitar Fulgencio Llegros y hacer conocer también de esta forma lo que existe, en este punto del país. Con todas esas cosas tan bonitas, con todos los detalles más hermosos, con tu compañía, soy el eterno enamorado de tus ojos, llenaste de ilusión todos mis sueños, hiciste de vivir un mundo nuevo, con tu amor sincero. Y ahora, con todas esas fuerzas del corazón, te doy mi amor, te quiero. Las horas más lindas de mi vida son junto a ti, soy muy feliz contigo. Música Y ahora, con todas esas fuerzas del corazón, Te doy mi amor, te doy mi amor, Te quiero. Música 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 Con Bema y Flores le decimos, no se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Música 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 Música